A todos Ay no, que asco A todos No te crees, eres más de cariño Me va a llegar Yo que te esperaba Hola Que asco Mira, un balco como ayer mira Aprovechen, aprovechen, aprovechen Lo hacemos Lo hacemos otra vez Yo tengo un carrón con tierra También Vamos Lo hacemos Joker No Tengo C4 No le va a hacer daño No le voy Me mató A mi si A un abrazo Abrazo Por eso no me sentí Ahí te voy San Pedro Te compraste Te compraste Queda 6 de vida Espérame, espérame, ya casi me mato Me mata él Me mata él Se mató No me maté No A verlo yo Espérame, 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 espérame Me maté Me gusta exorcizar demonios, en serio Traigo Mario Traigo Mario A ver, yo me mato acá Ya, ya, ya se mató, ¿quién fue? A Lorus Yo A ver, yo lo cojo, yo lo cojo, yo lo cojo ¿Desde que ahora estoy muteado? ¿O no está muteado? No, pero es que no te escucho bien Ya, 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 ya A ver No manches, si se fudo Si se fudo Si se fudo Si se fudo Manda, manda el bot Manda el bot, manda el bot Manda el bot Ya la estoy reviviendo, ya la estoy reviviendo No, no, que el bot me reviva No te creo No te creo No manches A ver, a ver ¿Por qué no salió con la Chun-Li? Es que, viste Allí no salió con la Chun-Li porque Tú te bajaste rápido Guau Ah, me bugué, me bugué No me puedo mover Yo tampoco No puedo Yo tampoco Me muero Ya estoy yo A rotear Eso Pero hubiese sido la Chun-Li Que belleza ¿Puedes ver a alguien de esa altura? Es que La tosa ayer Cuando lo hizo Se bajó rápido del barco Si No me esperé Ahorita Ahorita Cambias a Chun-Li Nos salimos No tengo Chun-Li Oye, si se ve horrible De grande Pero, ¿puedes ver alrededor? Ahorita Ahorita Es que Gracias.